Muy bien, aquí estamos nuevamente, le va a falta un poquitito de cúrcuma que dijimos que le íbamos a poner a esta guarnición Cúrcuma, para darle un poquitito de color amarillito Y el aroma ese que tiene tan particular la cúrcuma que va a quedar muy bien Fantástico, entonces ya estamos para ensamblar nuestro plato Así, me voy a venir a nuestro plato de presentación Con una cuchara vamos a colocarle un poco de espinaca acá en esta base que llega a ser una guarnición Me va a ayudar a hidratar como tipo salsa a nuestra trucha, cumple una doble función digamos Voy a trasladar mi trucha entonces, fíjate al cortarla así tenemos una presentación mucho más atractiva Y vamos a colocarle, tengo por acá un aceitito de pimentón Simplemente para darle un poquito de dibujo ¿Te gustó este plato? Vamos a acompañarlo con este tokai que he pensado para esta trucha con salsa de salvia y en colchón de espinacas Muy bien amigos, con este tokai en diesta trucha nos despedimos entonces hasta el próximo programa Pero quería contarte que si querés estudiar gastronomía aquí en Oliva Malbec en Olajuaga 474 Acordate que los programas ya emitidos los tenemos en Youtube en Cocina con Identidad Ahí vas a encontrar todo Familia, nos vemos hasta el próximo programa en Más Cocina con Identidad ¡Suscríbete al canal!